Mal sabor de boca y deterioro de la imagen ante el turismo es el saldo de una treta estafadora que se vuelve común en algunas gasolineras del noveno municipio. Recibir billetes de 500 pesos y en un descuido del cliente, alegar el despachador que recibió papel moneda de 50 para después iniciar una discusión en la que es difícil deslindar responsabilidad. Y en la que la mayor parte de las veces pierde el cliente y la imagen del destino cuando de turista se trata. El director general de desarrollo económico da cuenta de que ya se toman cartas en el asunto. Ya tenemos algunas denuncias en especial de la misma comunidad y tenemos una denuncia ante el juez civil, de la coordinadora del juez civil de un turista español, un turista extranjero, en el cual le sucedió lo mismo, donde entregó un billete de 500 y le dijeron que era de 50 pesos. Cada vez han sido malos reportes de la gente que se ha visto afectada, incluyéndome a mí. Jaso Gutiérrez dijo que aunque los administradores de expendios de combustible se han comprometido en atender la queja, en cada caso que esto suceda, el cliente está en su derecho de pedir auxilio a seguridad pública para levantar un reporte. Y lamentó al mismo tiempo de que aún en Tulum no se cuente con una delegación de la Profeco.